hola chicos qué tal bienvenidos a STC hoy jugaremos nuestro super mario maker 2 veamos qué nueva aventura tenemos seguimos con la historia qué tal nos va la construcción ya estamos por la primera planta por este lado del otro lado y avanzamos una pequeña torre a ver qué nos dicen este mebonguito bien túnel conector gracias vamos vivotudo tenemos cinco vidas a ver si lo logramos en las cinco vidas jaja es un chiquito vamos a un chiquito ojalá me gane un honguito pronto quiero crecer oh ya me acordé ah y ahora como regreso ok 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 el honguito vename buena ok ay 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 me he tirado con esas bombas como que te marea un poquito verdad presión de acostumbrarse a estar volteados hay que pensar que somos el hombre araña mario araña y cuando olviden suscribirse a nuestro canal STC y regalen un me gusta por nuestras aventuras con nuestro amigo mario bros ay 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 le fregué discúlpenme bueno tenemos otras vidas más no hay que darse por vencido y también no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal muchachos les dejo el enlace en la descripción no pierdo en tiempo lléganlo ya ahora le voy a ganar el truco no se preocupen ay 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 suena más siniestro ese prensé ya perfecto ahora el honguito 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 esperate esperate eso ven a mi hongo y ahora si a tener más cuidado a tener más cuidado miércoles no conté con eso bueno ya sigamos seguro que pronto me gano creo que le fregué más tengo que pasar por el otro lado de repente hay otra vida para hacerme más grande a ver 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 muy bien regresar al otro sentido vamos a ver si lo hacemos y acá si tenemos suerte avancemos más grandes bien ay 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 ahora sí se supone que tenemos que no 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 ahí está con esa tortuga solucionamos todo a tratarla listo a ver se le vamos a tratar de regalito acá bien hay otro don? más por aquí yo creo que se cambió de sentido ¿Qué haría? Oh, Spiderman A ver No, me falta abuelo No, tengo que subir primero a este otro No Ay, diablos Está un poquito complicado A ver, a ver, a ver Ay, marito, marito ¿Y esa puerta? No, parece que es parte de la decoración Bueno, me voy a quedar chiquito por lo visto Eh, oh Oh Bueno, me regalaron 10 moneditas No fue lo que esperaba realmente Pero, visión cumplida Muy bien Pero tengo de recompensa 150 A ver qué hacemos con esto Bien Y la principal está lista entonces Sí Bien Ahora falta levantar más las torres Otros pisos Y está terminada, sí Como siempre, la perfección es una solución Uno del 10 Y le daría 12 puntos Tenemos nuevas opciones de construcción La principal Pero igual me faltan más monedas Por lo visto Muy bien Tenemos que recolectar más monedas Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Veamos ¿Qué nos dice el Todd Supervisor? ¿Qué tienes disponible, amigo? Paseo en caparazón de huesitos Sí ¡Vamos, bigotudo! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá! Bien, crecí Oh, pero también creo que pesó más Estas tortugas Esqueléticas No, sube, sube, sube Por favor, no me falles Bien, bien, bien Da un poquito de miedo Esa especie de mar rojo Es como una lava, ¿verdad? Parece sangre El color rojo es bastante fuerte Genera un poco de miedo Nuevamente Bien, sigamos, sigamos Muchachos, no olviden activar La campanita de notificaciones Así no se perderán Ninguno de nuestros videos Y aquellos que no reciban notificaciones Les pido, por favor Desuscríbanse Y vuelvanse a suscribir Al parecer Esta es la solución que tenemos Me cuentan En los comentarios Si salió todo bien Si les llegan ya las notificaciones Ok Uy, tremendas tortugotas Esto es como jugar billar Si A menos por ese Sube, marea Sube, sube Bien, bien, bien Ya Parece que tenemos que ir por abajo No hay moneditos Vamos a ver que baje Que baje, que baje la marea Que baje, que baje la marea Que baje, que baje, que baje Ay, ay, ay Ay, me salvo por un pelito Hay que tener cuidado con el fuego Con las justitas Muy bien Muy bien Miren la marea Uh, la lava ¿A dónde nos lleva? Perfecto Perfecto, correcto Vamos, vamos, vamos Vamos, pequeño Mario Es uno de los hijos de Koopa Estos malditos Ay, no Menos mal, no me son muy chiquitos Oh, oh, oh No la esperabas No la esperabas Chimuelo Super Mario Te ganó Te ganó Te ganó Te ganó Muy bien ¿Cuántos puntos hicimos? Oh, no llegamos ni a 100 Pero me da mal La recompensa Es buena 150 puntos Alcanza para algo, querida A ver 1200 ¿Qué es con esto? Sí Ahora me queda Me quedan unas migajas Bueno Comenzó la construcción Del ala principal Pero igual nos faltan más monedas Así que ya saben Que nos va a pedir Nuestra capataz Tenemos por aquí Todo el verde Ha terminado La planta baja O sea que no se ha terminado El primer piso El principal No podemos Poder trabajar Las otras alas Por lo visto Muy bien Trumenta de arena Gracias Vamos Vigotudo Tengo 5 puntos O 5 vidas A ver si No las gasto todas Se me suelta Malo chiquita Se me hace recordar Demasiado Los videojuegos antiguos De niña era Demasiado viciosa Estoy cayendo Estoy cayendo nuevamente En el oicio Estoy cayendo nuevamente En el oicio Wow Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mario Mario Bros Mario Bros Mario Bros Hecho Mario Bros Mario Bros Caíste Maldito Ah Detente De Voy a ver a ver a ver a ver no por la oscura fues Beeeeno Y de repente ¿puedo pasar en este? A ver, a ver, a ver, ¿dónde me lleva? Creo que tengo que soltar el Poe, no, si puedo, ¡al Poe! No, no me sirve nada, y es más, lo desperdicie, espero no necesitarlo de más adelante. Chicos, no olviden suscribirse a STC, nuestro canal, y regalenme un me gusta muchachos por las aventuras de nuestro amigo Mario, y también no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal, el enlace está en la descripción, no se lo pierdan, va a estar bastante bueno. ¡Gracias! ¡Quiero agarrar esa moneda! Ok, le agarra el truco Tengo un puntito Tengo un puntito, no quiero subir Esa burbujita tiene su truco Diablo, me empuja Espere, espere, ahorita le agarra el truco Ahorita le agarra el truco Perfecto, perfecto, perfecto Más, más, más Más, más, money, money Casi me íbamos a presón Aquí hubieran sido muy útiles los Poe Ya nos manteníamos nuestra vida Vamos a tomar impulso Y... Era una flor Una flor de loto A ver cuánto puntaje hicimos Amigo, tú lo que has hecho 113 Recompensa 150 Andamos un poquito mejor Sirve para algo, muchachos Perfecto Hacíamos a paso agigantado ¿Qué nos dice el amigo Azul? Es que te voy a comenzar ya con el primer piso de la de este Pero antes hay que terminar el primer piso de la de la principal Sí pues, porque elegimos la de la principal ¡Oye, dormilón! Ay, no, nada No hay nada por aquí A ver, a ver, a ver Señor Gómez Soy ojo de la de la chamba de la mano ¿Cuándo te haría el favor? Borrar los bloques que obstruyen esa tubería Ah La tarea es cuando hacerlo todo supervisor Ok Vamos pues A crear una mano a señor Gómez ¡Vamos, viegotudo! Muy bien Tras eliminar a la bruja es de lava A lava le dan gemello Le gusta el desfajo ¡Yau! Que lindo Estare de cajón Magnit ser ¡Otro cajito! Ay, ay, ay Ya está Solucionado Sigamos Monedita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ya no tengo nada que hacer aquí ¡Buen! ¡Listo! Eso fue súper rápido, ganamos algo Aparte del favor de señor Gómez A ver, Diego Gómez ¡Ah! ¡Qué triste! Me ha dado 17 moneditas, bueno, he hecho una buena obra Con el señor Gómez ¿Seguro? ¡Ah! ¡Puesen a explotar! ¡Auxilio! ¡Me da miedo! ¡Ey! Señor Gómez No sé que le dio calambre Está bien ¡Gracias señor Gómez! ¡Qué bueno eres! Y con eso hicimos Otro martillito para el ala principal Veamos que otra misión nos da Nuestro amigo el supervisor ¿Qué hay? Con los pies en el suelo firme ¡200 puntos de recompensa! ¡Pues vamos, vamos, grigotudo! Espero no perder mis cinco vidas ¿Qué tan fuerte será este? ¡Ojo, ojo! ¡Voy a poner la cierra eléctrica! ¡Uy, uy, uy! ¡Es un fantasmita! Parece que no ha hecho nada ¿Se puede subir acá? ¡Aca, aca, 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 aca! Parece la casa embrujada ¿Dónde nos lleva esto? Fantasmas burgogeantes ¿Qué tienen por ahí? ¡Wow! En sí nos ayudaron No son tan malos ¿Eso es un castor? ¿Me parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Castorcito se suicidó! Son castores voladores ¡Ay, ay, 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 ay Ya, a ver, a ver, a ver, a ver Llega a la meta sin tocar el suelo Una vez que haya separado los pies de él Sin... ¿Cómo es eso? ¡Pucha madre! ¡La pegué! Ya, ya, ya Lo voy a hacer de nuevo Lo voy a hacer de nuevo Chicos, metí la pata Mira La meta Entonces, ¿qué quieres decir? Que no debo saltar ¡Ah, claro! Tengo que estar en ese puentecito final, ¿vieron? Pero tiene que estar al ras del piso, pues Para no saltar, pues, ¿no? Eso es lo que me da a entender Vamos a probar A ver si nos liga Vamos a probar Ahora sí fue grande ¡Ay, marito! Cuidado, marito ¡Ay, ay, 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 ay! Me da risa como camina O corre No, trota Eso es lo que está trotando A ver Fantasma Góricos No puedo chocar ahí Esta vez la hacemos, ¿no? Espera a ver que baje Espera a ver que baje Y ahora Tiene que ser exactamente La medida del piso Ajá Y fue hasta en automático Todo tenía que caminar Bien, ¿eh? Hay unos juegos Tiene su truquito ¡Ay! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡No, Jumunguito! ¡No te vayas, Jumunguito! ¡No te vayas, Jumunguito! ¡No te vayas, Jumunguito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven a mí! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! La voy a quemar ¡No! ¡Uy! ¡Mire ese monedón! ¡Mire esa monedón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esa bomba! ¡Me ayudó la bomba! ¡Qué buena voz! ¡Wow, chicos! A ver que nos ayude el Pau ¿A ver que nos va a ayudar el Pau? ¡Oh! ¡Me gustas! ¿Escucharon el eco? ¡No! ¡A ver! ¡Nuestro amigo Mario y sus zapatitos de charol! ¡Ay! ¿Y cómo se supone que voy a subir? A ver, a ver, a ver cuántas mitas vas a ayudar, creo ¿Será? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Perfecto, perfecto! ¿Y quién será que suba un poquito más? ¿Para? Pensar en saltar, ok ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete un poquito! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos la bandera de Super Mario! Misión cumplida A ver ¿Cuánto puntaje ganamos? A ver Bueno, 92 Pero tenemos una gran recompensa De 200 Bueno, 200 monedas Esto creo que puede ayudar a Un martillito Alcanzar un poco más Muy bien, chicos Voy a tomar un descanso Espero les haya gustado bastante este video No olviden suscribirse a STC Y a nuestro nuevo canal Los espero en el siguiente video Muchachos No se lo pierdan ¡Chau!